Música Hay morena de los ojos, embriagadores y claros Es tan airoso tu cuerpo, que en el afán de copiarlo Se repiten las palmeras y se repiten en vano Al horizonte del amor, mi corazón ha incendio, un trago al mar Música Como brisa en primavera, sigo el milenario deseo de quererte acariciar Belleza del mestizaje, que aún me tienes prendado con tu olor a sal y arena Y te fuiste al aire perfumando, tu misteriosa largo que vuelve, vuelve al mar Lévame hasta el mar Llévame hacia ti Llévame hasta el mar Llévame a sufrir Llévame a un lugar Llévame a un lugar Más allá del mar Siempre junto a ti Más allá del mar Siempre junto a ti Más allá del mar Siempre junto a ti Más allá del mar Más allá del mar Más allá del mar Llévame a un lugar Llévame a un lugar Llévame a un lugar